En pasados meses, Sonson TV Noticias recibió unas denuncias respecto al mal estado de unas cuadras. Este medio de comunicación, en referidas fechas, consultó a la Secretaría de Infraestructura Municipal, quienes en su momento anunciaron la pavimentación de estas calles. Hasta la fecha, estas obras no han iniciado. La primera cuadra es la diagonal 9 entre calles 16 y 17, contiguo al hospital. Denuncia ciudadana publicada por Sonson TV Noticias el pasado 30 de mayo. Hoy, casi siete meses después, no se han cumplido las promesas de pavimentación. Que los carros pasan y se voltean muy feo. Que la ambulancia sale directo por esta calle hacia allá y entonces ahí es donde ya al pasar el enfermo bien enfermo se sacude maluco. Entonces quisiéramos que nos pavimentaran esta calle. Nos gustaría que el señor alcalde o a ver con quién hay que hablar para que nos puedan organizar la calle. Señalan además los habitantes de esta cuadra que con varias administraciones han tratado de gestionar mejoras a la vía, pero ha sido imposible. La gestión ha sido pues inútil, diría yo. No se volvió a hablar de eso. Yo fui personalmente a la alcaldía con otras vecinas y nos dijeron que sí, que nos iban a pavimentar, pero por aquí eso nunca se hizo efectivo lo que se dijo. La vacían ahí, dice que para arreglar pues los huecos salgo. Entonces por la noche llueve y usted se imagina cómo sale el pantanero de miedoso de todo eso y que digan por qué no pueden hacer el trabajo. Si es que no tienen plata, si es que no les queda tiempo, si es siente tristeza. Se siente como que uno realmente no vale la pena en el pueblo. Estos barrios así marginales no valen la pena en un pueblo. Cuento que ya arrancamos con Aguas del Páramo porque ya está también firmado el contrato de la reposición de alcantarillado de siete calles de nuestro municipio, entre ellas esa diagonal nueva entre 16 y 17. Ese alcantarillado se va a reponer en los próximos días. Y posteriormente, después de que se reponga y cuando termine la calle 20, esta misma cuadrilla va a pasar a pavimentar esa diagonal. De manera que quede ya completo todo ese tramo y por supuesto pues mejore también la transitabilidad y las condiciones de la comunidad allí en este sector y además porque está contigo al hospital y se hace necesario y esencial de que esté en buenas condiciones. Y la próxima semana como tal debe empezar la intervención ya física, ¿cierto? Con maquinaria y demás. Son Son TV Noticias habló con algunos habitantes de las cuadras y manifestaron que no se les ha dicho nada con respecto a la pavimentación. Dijeron además, abro comillas, solo han venido, tiran tierra y se van, cierro comillas. Otra de las cuadras y de la cual sus habitantes denunciaron su mal estado es la calle 6 entre carreras 11 y 12. Según los habitantes del sector, por más de 17 años han tenido que afrontar las dificultades de movilidad debido al deterioro de la vía. Nosotros aquí no, si salimos tenemos que ser por la cerita, vamos a comprar el mercadito, en la esquina nos lo dejan los carros, los pasos y todo. No señora, nosotros por ahí no vamos a subir. Uno bien viejo le toca arrastrarse el mercadito. No es justo pagamos impuestos, pagamos servicios. Nosotros le damos al pueblo lo que el pueblo exige, le damos al pueblo y el pueblo no nos da nada, mire. Nada menos hoy me tuvieron que llevar y el carro qué. Tengo que subir hasta la esquina para cogerlo allá, porque no subí aquí al portón. Constantemente vemos personas que se caen en las motos, en bicicletas. Acá en esta parte de abajo hemos visto también que se pegan los carros, se quedan ahí. Así como que tenemos que salir a las citas médicas, de pronto salir por allá a dar un vuelto en el parque o sea así, y la calle está muy mala, para no llamar un carro es muy difícil que entre acá, por lo de la calle tan mala. Igual yo tengo pues mi sillita eléctrica y todo eso y debido a que la calle está tan mala no puedo no salir. Porque esto es imposible pues que nos dejen. Va a acabar la administración de Edwin Montes y nos van a dejar aquí ante otro que llegue a nada. Para la pavimentación de finalizar la pavimentación de la calle 20, la pavimentación de la calle que está frente al hospital, que es un punto neurálgico que se le acabó de hacer el cambio de alcantarillado, y la pavimentación de la calle 6 entre carreras 11 y 12. Esto por voluntad y por necesidad que se estima la comunidad, el alcalde y la administración municipal y la dirección de la Secretaría de Infraestructura, sea personal, proyecto y lleva a cabo con el personal propio de la Secretaría la ejecución de estas pavimentaciones. Sin embargo, somos conscientes de que es una labor de tiempo con la que influyen las estaciones climatológicas. Sería duro dar un estimado, pero estamos esperando que a inicios de diciembre, finales de noviembre, estemos ya llevando a cabo esa pavimentación o iniciando con las actividades de la pavimentación. ¿Por qué? Porque en estos momentos vamos a pasar a la parte del hospital que tampoco es una vía corta. Según la información suministrada por la administración, se espera entonces que antes de finalizar el 2021, por lo menos se hayan iniciado las obras de pavimentación de esta cuadra. Sonson TV Noticias se comunicó con el secretario de Infraestructura Municipal, Luis Henao, para conocer el por qué no se han iniciado las obras anunciadas meses atrás. No obstante, que vio los mensajes no dio respuesta. Esperamos que la Secretaría de Infraestructura y la Administración Municipal responda a las inconformidades que son de las comunidades y habitantes del municipio y que no los dejen visto como si hacen con los periodistas de son Sonson TV Noticias.